Hola, soy David Campos de Huizcolotla.org y hoy les platicaré sobre este proyecto. Hablar de Huizcolotla es sinónimo de comercio, papel picado, agricultura, política, amigos, comida y, claro, temas negativos que, como en cualquier sociedad, se hacen presentes. Porque es válido quejarse, pero también aportar. Pero esto último lo comentaremos en otra ocasión. La inquietud de mostrar el municipio en la red más grande del mundo llamado Internet es lo que da origen a Huizcolotla.org, que documenta y difunde de forma objetiva, además de crear conciencia a todas las personas que tienen un vínculo con la localidad acerca de los fenómenos que acontecen. Pero también estoy convencido de que la unión hace la fuerza. Y es por eso que se crea una estrategia mediática con el canal 8 del cable local, Espina TV. También hago la invitación a todas las personas que gustan por la creación de contenido, en fotografía o video, para que se sumen a Huizcolotla.org y continuemos documentando, difundiendo y creando conciencia para poder mejorar nuestro entorno. Manda un mensaje a la página de Facebook si se ha generado un interés en ti. Saludos a todos.